Definitivamente, células de periferancia coña trajinan por la interminable jayua de machuaychas y chinipilos. Retumbando cada molécula fértil con estentorios camaretazos y el rítmico suspiro del viento que recorre la entraña sonora del tojoro generacional. Para extender su vigorosa voz en la pampa y por los cerros, anunciando la prodigalidad eterna de la Pachamama, que alumbrará su cosecha de rayos, de sol, de granizo, de hombres. Danzarán junto a sus mujeres, premiadas de júbilo existencial, hasta que la pasión endiagada desparrame hastíos de sucesión. Por entre sus polleras amarillas que luego amomantará la savia del oráculo verde, con sus pezones orondos de amor, que nunca cesarán de bailar en ese volctuoso ir y venir de caderas, muslos y alcohol. Guaynarroqui ha preñado la pampa que negaba su diezmo vital. Y aquel vientre de la estera logró alumbrar una sucesión inconmensurable de piedra y de arcilla que los tiempos rotularon, pueblo viejo. Laguna temporal, en el escondrijo de su vanidad congelada, arrebató un orgasmo del viento y de la lluvia para sumergir un ovillo de sonrojado amor en los cántaros de pródigo hospitalidad. Juliaca advino en la reencarnación telúrica que clonaron los apus del firmamento quechua, en alborozada fiesta de ruecas y neuronas, atrapando paradigmas míticos del sol, cuya tempestad iluminada tejerá un abrigo descalzo en la ruta de los que vienen por la esquina de la conflagración existencial. Juliaca advino en la reencarnación del sol, cuya tempestad el 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 sol.